La oscuridad me aterra, no entiendo tus juegos Eres el único que el pasado se aferra Empieza a creer y a soñar de buena manera Y no a pagar con la misma moneda Tu corazón está roto, pero voy a arreglarlo Y un error comete sin embargo Si a ti te ha ido mal, pues a ti te irá fatal Entiende que te estoy desayudando Mucho dolor he sentido todos estos años Pero voy a terminarlo Dolor y ambición es lo único que hay en tu corazón Y te irá fatal ¡Feliz! 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 ¿Para qué quiero amigos si no empezarán conmigo? Lo único que hacen es expresarme No seas tonto y muy pronto recibirás apoyo Pero la depresión no es la solución Tu corazón se ha roto, pero voy a repararlo Y un error cometes sin embargo Si a ti te ha ido mal, pues a ti te iba a faltar Entiende que te estoy desayudando Mucho dolor he sentido todos estos dos años Pero voy a terminarlo Dolor y ambición es lo único que hay en tu corazón Y te irá mejor Esta vez solo ha sido suerte Nos veremos el próximo año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!